La reunión latinoamericana No tiene preocupaciones, etcétera Pero son un poco abstractas porque no miran desde afuera Para mí es muy útil la reunión Yo tengo dudas si lo que yo voy a hablar sea útil para ustedes Porque es un poco genérico Sobre la situación latinoamericana No voy a hablar de la situación latinoamericana en general Más bien partir de la idea de qué es lo que está pasando Con esos gobiernos que salen De los padrones vigentes en la década pasada Como América Latina ha pasado de ser El paraíso o el infierno neoliberal Para ser lo que yo llamaría El eslabón más débil de la cadena neoliberal Simplemente porque vive una resaca de todo aquello Pero qué es lo que caracteriza a esos gobiernos Estamos pensando Qué forma asume la lucha antineoliberal y anticapitalista Creo que lo primero, aunque sea muy genérico Es decir qué naturaleza tiene el periodo histórico que vivimos Tenemos un periodo histórico inaugurado con la revolución de 17 Que terminó con el fin de la Unión Soviética Y mucho más que eso El viraje del periodo histórico de los años 70 para acá Está marcado por tres cambios regresivos Primero, el paso del mundo bipolar Al mundo de la unipolaridad bajo hegemonía imperial norteamericana Lo que ya es una cosa brutal Hay que pensar todas las consecuencias de aquello Segundo, el paso de un ciclo largo Expansivo del capitalismo de la segunda posguerra A un ciclo largo recesivo En el que seguimos todavía Y en tercero, el paso de un modelo hegemónico Regulador o keynesiano Bienestar social, como se quiera llamar A un modelo desregulado, neoliberal y todo Es una combinación brutal Que hace con que tengamos una correlación de fuerzas Absolutamente regresiva y negativa Basta con decir que Desde que la palabra izquierda fue inventada por los europeos Nunca la izquierda fue tan débil en el mundo América Latina es una isla Soplando contra un viento conservador en escala mundial No vamos a ver las consecuencias de aquello Pero basta con decir que la victoria del campo imperialista No fue apenas una victoria política y económica Fue sobre todo una victoria ideológica Había dos interpretaciones del mundo antes de aquello Para el campo socialista El antagonismo fundamental se daba entre capitalismo y socialismo Para el campo imperialista La contradicción se daba entre democracia y totalitarismo Ganaron ellos Se había derrotado el totalitarismo fascista Se derrotó el totalitarismo sovietico-estalinista Ahora están tratando de derrotar el totalitarismo islámico Terrorista, lo que sea Pero democracia liberal pasó a ser igual a democracia Economía capitalista pasó a ser igual a economía de mercado Es una victoria ideológica brutal Y una segunda consecuencia que no me voy a detener Pero que es la más importante El nivel más importante de la hegemonía norteamericana Y capitalista imperialista en el mundo No es el nivel económico, ni político, ni tecnológico, ni militar Aunque siguen siendo El neoliberalismo no se termina en esa crisis Menos todavía el capitalismo Debilitados seguirán adelante Son hegemónicos Pero el nivel más importante de la hegemonía imperial En el mundo es el nivel ideológico El modo de vida norteamericano Es el arma más importante En términos gramscianos De la hegemonía capitalista en el mundo de hoy A punto de que penetra En lo que deberían ser sus antagonistas Yo estuve en China el fin del año pasado Me quedo impresionado No soy de aquellos que desechan la experiencia china Y que considerarla muy en serio Pero está claro que han inducido Estilos de vida norteamericanos China que nunca se había dejado de influenciar Por ninguna civilización externa Ni siquiera fue invadida por Inglaterra Induce la civilización del automóvil Del coche, de la tecnología La forma de encarar todo eso Entonces eso es hegemonía En el sentido gramsciano de la palabra El coche debería ser el antagonismo Lo hace en estilos importantes En el estilo norteamericano Pero mucho peor para nosotros Los jóvenes, los niños y jóvenes De la periferia de grandes metrófonos Que son la mayoría de nuestra sociedad Y son la mayoría pobre Ambicionan consumir unas mercancías De marca norteamericana, etc. Son víctimas de la sociedad de consumo Eso es hegemonía en el sentido gramsciano Cuando las víctimas privilegiadas Del modelo Inducen, incorporan valores Del modelo dominante Entonces la lucha ideológica Es un hecho fundamental Estados Unidos hoy no tiene otra forma De sociabilidad que compita con él No es que la soviética Fuera una gran competidora No era Pero tampoco son los islámicos Ni los evangélicos Ellos avanzan solitos ahí Hay espacios chicos De sociabilidad alternativa Pero nada que se les dispute A nivel global Entonces no hay que confundir Debilitamiento político Económico Militar norteamericano Porque la hegemonía ideológica Sigue siendo global Absolutamente Invadió Europa del Este, etc. Bueno Entonces es un marco Globalmente negativo Hay que planteárselo porque Hay que ver en qué marco De relaciones internacionales Estamos El socialismo hoy Es un objetivo Levantado Gloriosamente por Venezuela Para debatir Pero la lucha fundamental Hoy se plantea Como lucha antineoliberal Conforme la conduzcamos Podemos llegar a ser anticapitalistas No por acaso El fórum social Se plantea Un otro mundo Es posible Ni siquiera enuncia Que mundo es ese Está claro que es un mundo Antineoliberal O postneoliberal Como lo llamemos América Latina Es una excepción En todo aquello Si uno agarra La trayectoria De los últimos 50 años Es un Yo lo llamo En el último libro El nuevo topo Que aparece espectacularmente Sufre golpes Extraordinarios Y tiene una capacidad De recomposición Formidable Si agarramos la cronología Las derrotas Que tuvimos en Europa Serían 60 años de luto 60 años de repliegue Y la capacidad Del topo latinoamericano Recomponerse Sorprendentemente Como todo movimiento Revolucionario Es sorprendente Y que es lo que vivimos hoy Vimos la resaca Antineoliberal Pasamos de una década De resistencia En que los movimientos sociales Eran los protagonistas Principales A una década De construcción De alternativas Que empezó Justamente hace 10 años Con la victoria De Hugo Chávez Y ahí pasamos A una época De disputa De hegemonía La línea divisora La línea divisora En América Latina A mi juicio No es entre izquierda Buena y izquierda Mala Eso es lo que dice Jorge Castañeda Y todo lo que quieren Dividir a la izquierda Con todo lo que es Lula Y con todo lo que es Positivamente Hugo Chávez Si los dos se pelearan Los dos se debilitarían Porque se aislaría Más la alternativa Más radical Y Lula Que era más disponible Para cooptaciones De alianza De otro orden Entonces es una alianza Digamos Contingente Pero que no Es positiva En cierto sentido La línea de marcatura En mi juicio Está entre los que firman Tratado de libre comercio Y los que están Por integración regional Esa es la línea divisora Inicial Los que firman TLC Están del otro lado No hay integración Latinoamericana Se comprometieron Estratégicamente Con el libre comercio Tienen una relación Privilegiada Con Estados Unidos Miren México 90% De su comercio exterior Con Estados Unidos Corrió al fondo monetario Primero que llegó allá A golpear la puerta Mientras que nos defendemos Mejor ¿Por qué? Porque tenemos Los que estamos Por integración regional Diversificamos El comercio internacional En el caso de Brasil No tiene más comercio Con China Que con Estados Unidos El conjunto de la región Tiene un 25% De Estados Unidos Entonces Sufrimos menos De efectos de la crisis Segundo lugar La intensificación Del comercio interregional Que es muy importante Sobre todo Brasil Argentina Venezuela Y tercer lugar Más importante Desarrollo Del mercado interno De consumo popular Gobierno Bolivariano El comercio internacional Bajouyor Comurbio